Ignition 7, 6, 5 para el mundo ¿Cómo estás mi brother? Cuéntamelo todo Muy buenas noches, muy buenas noches Salud especial para usted, mi gran amigo, Emanuel Cuchitril Salud especial para toda la gente que nos está viendo a esta hora, que están conectados, salud especial para los que nos apoyan allá por esta zona de Estados Unidos, como lo es Jari Caudana La Guachita Lucy Martínez Corazoncito de Oro y Silvia Pérez Un abrazo para ustedes y para mi gente aquí en Colombia que también nos están viendo desde Bogotá mi manager Laura Leguizamón y mis promotores mis promotoras Noelia Cerna por el departamento de Rizaralda y en fin, todas las personas que nos están viendo, un saludo muy especial, muy buenas noches Pues que un doctor de música popular y pues platícame Santos Bonilla el rey del sentimiento ¿Cómo nació eso de el rey del sentimiento? Ese título el rey del sentimiento nace en el dos mil dieciséis cuando acá en la ciudad de Cúcuta siendo taxista y fui con un señor que que fue con quien empezamos esta carrera musical desde mediados del dos mil catorce, dos mil quince y en el dos mil dieciséis me llevó acá a las instalaciones del periódico La Opinión y el que hubo acá en la ciudad de Cúcuta que son el periódico local donde salimos en en la portada en la página de Farándula entonces ese día allá en las instalaciones del del club cuando me pusieron a cantar fue que este señor Eymar González saludo especial para Eymar González que fue quien quien dio mis primeros pasitos en la música acá en la ciudad de Cúcuta él fue el que dijo allá cuando preguntaron bueno y usted es Santo Bonilla pero no tiene otro seudónimo todo el mundo tiene otro nombre y como Darío Gómez el rey del despecho como bueno entonces él dijo él se va a llamar Santo Bonilla el rey del sentimiento y así me quedé gracias a Dios y ahí me gustó y ese día te bautizó como el rey del sentimiento y te gustó sí claro sí porque la verdad le hace honor a lo que soy yo soy muy sentimental canto con sentimiento y la música es algo que llevo dentro algo que me apasiona y ahí vamos ahí vamos haciendo lo mejor que podemos hacer en cuanto a música a ver me decías que no me estabas viendo ¿ya me estás viendo? no señor todavía no a ver por ahí muévele muévele para que me veas porque si me tienes que ver aquí la gente aquí aquí tenemos que que ahí tú muévele tú tú pícale ahí ya y ahora sí ya me ves no todavía si quieres salir y volver a entrar no pasa nada ya sabes que aquí en el en el canal el el invitado es el que tiene que lucirse y yo no quiero que que no me estés viendo muy bien pues vamos a saludar a la gente bonita del cuchitril de reyes en lo que se vuelve a conectar el buen santos bonilla que muy me está me está gustando mucho su su pues su forma de ser y y la música y todo esto que que nos trae hoy aquí al cuchitril de reyes y pues saludos a Lucy Martínez gracias por estar aquí muchísimas gracias por dejarnos tu like y compartirnos dice hola buenas noches Angélica Garibay Rodríguez gracias gracias Angélica mil gracias ahí ponle una fotito Angélica ponle una fotito ahí a tu a tu perfil de YouTube mil gracias mil gracias a Elba Acevedo gracias Elba por estar aquí mi carnalito rey culé saludos y bendiciones abundantes cuchi amén gracias mi brother sin miedo al éxito carnal hay que darle puro para adelante saludos a tu invitado que ahorita se va a volver a conectar con nosotros mi dice también saludos desde la distancia mi rayito de luz wow compartido dice gracias mi rayito de luz muy buen muy buen nombre le pusiste a tu Facebook mi rayito de luz grande grande mi rayito de luz Lucy dice hola hola Angélica Garibay dice hola hola también en México gracias a toda la gente mexicana que nos ve de toda la república desde Mérida Yucatán pasando por Quintana Roo Campeche Chiapas Oaxaca Veracruz Tlaxcala Guerrero Estado de México México Distrito Federal que ahora se llama CDMX Michoacán a toda la gente bonita de San Luis Potosí Guanajuato mi querido Zacatecas Nayarit Monterrey Torreón Coahuila a toda la gente de Coahuila a la gente hermosa de Durango Hermosillo Chihuahua Chihuahua Baja California Norte Baja California Sur y muy especial desde mi corazón a toda la gente linda de mi lindo estado de Jalisco ahí por ahí si me faltó algún estado un saludo Santos Bonilla dice mi rayito de luz qué pasó con Santos Bonilla qué le pasaría qué dice a ver el buen Santos dice que no entra el link dice que no entra con el link no sé por qué no sé por qué Gregory Madrigal gracias saludos Cuchitrilli a tu invitado gracias Gregory muchísimas gracias ya cambiaste ahí tu foto de perfil y hay algo que por ahí dice saludos 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 dice mi rayito de luz no sé qué pasaría ahí con Santos que no me veía y que por ahí ya lo saben mi gente ya lo saben ya lo saben aquí estamos se acabó dice se acabó quien te quería con Santos Bonilla una de las canciones ¿verdad? una de las canciones lo que no pudo ser Santos Bonilla hace un mes muy buen video muy buen video dice Silvia Pérez Hernández tranquilos hoy cocina Jorge Blocks un fuerte abrazo a ti mi brother háblame háblame mándame un mensaje ahí por por Instagram o métete ahí en Facebook si tienes Facebook búscame como el Cuchitril de Reyes y ahí en la cuenta de Whatsapp échame un mensaje mi brother Jorge para que podamos agendar tengo un día tengo un día para ti la semana que entra si quieres venir virtualmente para acá y bueno pues le vamos a le vamos a mandar a buen Santos a ver si a ver a ver a ver a ver a ver buen Santos Guillermina ahí saludando a Lucy más bien Lucy saludando a Guillermina Mendoza hashtag solo tú y yo dice hola buenas noches hay alguien que me está haciendo un complot saben siento que alguien me está haciendo un complot saludos mi gran artista saludos mi gran artista Santos Bonilla éxitos Laura Leguizamón gracias a toda la gente bonita por estar aquí hola muy buenas noches señor Cuchitril saludos Maricarmen Flores un fuerte abrazo para ti y te aplaudo a ti también muchas gracias muchas muchas gracias a ver vamos a ver qué qué es lo que está pasando con el buen Santos vamos a verlo qué pasó mi hermano entra por Google no como entraste la otra como hace ratito entraste es igual ándele pues gracias sí está bien bye sí dice que ya que no lo está dejando entrar pero no no sé por qué saludos desde Atlanta Georgia feliz tarde para todos qué tal está el clima allá en los Atlantas qué rico está el clima buenas noches señor Santos Bonilla saludos y muchas bendiciones saludos mi hermosa Lucy Martínez dice Mari Carmen ya lo teníamos aquí hola saludos Cuchitril y Hermina Mendoza ahí está ya y entró y entró a ver si ahora sí ya nos ve qué pasó mi buen Santos Bonilla y ahora sí me ves ahora sí lo veo sí señor ahora sí no no pasa nada aquí toda la gente te está esperando y y un montón de saludos de Mari Carmen de de Mari Carmen Flores de Guillermina Mendoza de mi rayito de luz de de toda tu gente mi brother de Angélica Garibay de Elba Acevedo toda la gente mi brother toda la gente aquí bien 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 pendientes de 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 que dice que cante reyes le da le da risa hashtag solo tú y yo dice compartan dice Lucy Martínez Verónica Sánchez muchas gracias amiga por estar aquí bendiciones abundantes para ti y toda tu familia dice mi rayito de luz dice gracias desde Atlanta Georgia Mari Carmen Flores desde Atlanta Georgia Georgia señor Santos Bonilla te aplaude y muchas explosiones guerrera de la vida Santos Bonilla te deseo lo mejor de las suertes toda esa gente que está por ahí muchísimas gracias por estar aquí en el Cuchitril de Reyes toda la gente de Facebook vénganse para acá para YouTube y déjenos su like esto nos ayudaría mucho a que esto se viera en muchísimos más lugares dice saludos para todas las greñudas y greñudos y tercas y tercos de corazón sí allá con el con mi carnalito Olegario Wizard el terco ahí está hashtag solo tú y yo saludando a Lucy y Germina Mendoza también dice saludos cordiales desde Riverside California señor Bonilla y Germina Mendoza ahí saludando Lucy Martínez y toda y toda la gente que te está viendo de todos lados Ecos Digitales Estéreo saludos desde Ecos Digitales Estéreo apoyando a Santos Bonilla desde Cúcuta 100% gracias gracias a a Ecos Digitales Estéreo a familias toda esta gente les tengo mucho agradecimiento porque han estado pendientes de mi carrera musical hace algún tiempo saludito muy especial para todas estas personas que acaban de enviar su saludo Elba Acevedo es que son muchos para irnos son muchos ¿verdad? pero saludo especial también para mi amigo acá John John Suárez de Ecos Digital Estéreo es una emisora que está acá en la ciudad de Cúcuta está de la mano con mi carrera musical no solo con mi carrera musical sino la de muchos artistas que estamos empezando y vamos de la mano con este medio por donde quiera que ellos programen su serenata nosotros vamos acompañando esta emisora es un proyecto que está empezando mi amigo John Suárez un abrazo para usted y saludo especial en Cúcuta también para Estudio Cast TV que es también quien nos apoya mucho con videos con fotos con cuestiones para este espectáculo lo que estamos dando ahora entonces saludo para mi amigo Cipriano de Estudio Cast TV en la ciudad de Cúcuta y para todos los conectados si mira familia Escarcha que también nos ve desde Colombia que es otro carnalito un grande de aquí de nuestra gran familia del Cuchitril de Reyes te mando un fuerte abrazo a todos ellos Mariela Carreño dice buenas noches te saludo desde Cúcuta Colombia Dios lo bendiga grandemente que buena entrevista a Santos Bonilla gracias 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 a Mariela y bueno pues nuestro nuestro gran colaboratore Carlos D. Rivero saludos a todos por acá bendiciones y un frío abrazo desde Irlanda para la comunidad y para ti Emanuel recuerda recuerda recordar recordando lo que recuerdas recordar ok ok lo voy a recordar déjame aquí lo punto déjame aquí lo punto porque saludos 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 para mi para mi para mi para mi coleguita Olegario Wizar el Terco gran amigo de 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 música de por ahí de Estados Unidos de México y que hemos hecho buena llavería saludos especial para él para mi amigo también el maestro Ismael el Mayo Sánchez y Lucy Martínez Lucy Martínez que es quien hace posibles estas entrevistas es la que está y mire Santos vamos a entrevistarlo con tal esos son los angelitos que Dios colocó en mi camino ahorita hace poco pero que gracias a Dios se ven los resultados y y es una amistad muy grande que hemos entablado con estas personas y lo que le pido a Dios me dé la posibilidad muy pronto de poder viajar y y verlos personalmente por allá dar mis mis conciertos mis presentaciones estar con todos ustedes a quienes les debo mucho como esta entrevista unas que me han hecho y las futuras que vienen en camino porque tenemos un proceso ya marcado gracias a Dios y a mis colaboradores en Estados Unidos y México claro que sí y pues eh has has estado pues bien bien activo en las redes sociales eh ahora con lo de la pandemia ¿qué tal te ha estado yendo con las presentaciones ahí en Colombia ¿ha bajado la chamba o la del trabajo? sí total 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 ya en cuanto a presentaciones la verdad esto está muy quieto acá eh preparándonos eh moviéndonos por redes dándonos a conocer cómo lo estamos haciendo y esperando ahorita que pase esta cuestión a ver si se nos abren puertas y podemos salir a a chambear como dicen allá en México sí a chambear salud a a compositor cantautor Pacho Lara salud Cuchitril desde Mascota Jalisco México y arriba la chona cabrón es y aquí andamos a pesar de las adversidades de la vida mi hermano sí eso es verdad eh Santos yo te quiero preguntar esto de la música toda la vida lo has traído o o simplemente o simplemente eh por cosas del destino no 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 habías querido darle este empujoncito de porque creo que ya llevas dices desde el 2014 para acá pero antes antes yo quiero que me hables de antes porque dices que trabajabas de taxista eh sí y yo yo la verdad yo la verdad que respeto mucho la profesión de taxista y y y yo quisiera que le dieras este testimonio a la comunidad del Cuchitril de Reyes porque mira aquí respetamos todos los oficios yo de hecho sigo trabajando en el oficio que que al cual me dedico como inmigrante acá en los Estados Unidos y que y que pues es es muy es muy es muy uno corre muchos riesgos sabes cuando cuando uno quiere realizar sus sueños o uno quiere hacer lo que uno trae verdad por dentro y quiere uno trabajar en lo que a uno más le gusta y quisiera que platicaras un poquito este proceso no creo que no nada más has de haber trabajado de taxista sino que has de haber trabajado en muchas otras cosas ¿no? son muchas cosas la verdad la música es algo que llevo en la sangre desde niño pues mi papá era músico pero en el campo yo soy criado en el campo nací criado en el campo mi papá era músico entonces pues yo creo que que heredé como esta cuestión de parte de él aunque no toco ningún instrumento pero entonces si me me dio Dios el don de de componer porque soy compositor hago mis propios temas e incluso hago para otros artistas que me piden temas también les colaboro entonces la música va desde niño desde que estudiaba yo cantaba en mi escuela bueno en fin esto es un proceso pero nunca me lo tomé en serio trabajé en muchas cosas en el campo cultivando maíz fríjol plátano caña en fin todo lo que tiene que ver con el campo también fui ganadero ordeñé ordeñé vacas trabajé con ganadería también trabajé en construcción trabajé en ventas vendedor ambulante fui carpintero también tuve una fábrica de muebles trabajé muchos años en la carpintería de ayudante hasta que tuve mi propio taller y fui soy evanista profesionalmente soy evanista carpintero en ese tiempo en el 2010 se puso se puso como muy complicado esta cuestión de los muebles ahí fue donde me compré un taxi sin saber nada del oficio me compré un taxi y me le senté me le senté y empecé a y acá trabajan unos con radio con operador pero así fui aprendiendo y hasta que le agarré ya el hilo a esa cuestión duré seis años largo de taxista no es fácil no es fácil porque los peligros que corre un taxista no y las historias que es de tener las historias que es de tener porque yo sé de muy buena mano y de muy buena fuente que el oficio de taxista te pasa grandes anécdotas tanto para bien como para mal pero quisiera que me platicaras una anécdota antes de que entremos de lleno y en materia de lo que es tu música pero quiero que me platicas la mejor anécdota que me puedas contar de cuando de cuando trabajabas de taxista mi hermano son muchas pero la mejor que puedo dar testimonio es de de cuando uno cree realmente en Dios y le pide confía a Dios una anécdota corta que que eso fue que marcó mi vida como taxista fue un fin de semana un sábado en la noche tipo 10 de la noche que acá en la ciudad de Cúcuta la gente viaja mucho a un sector que se llama el malecón a rumbear y la cuestión yo bajé una noche con una carrera y pues yo había dicho dije esta es la última carrera y me voy para mi casa no me iba a trasnochar entonces llevé la carrera se bajaron un par de muchachas que yo llevaba se bajaron yo con los vidrios arriba y dije bueno gracias a Dios entonces arranqué cuando enseguida dos tipos me hicieron el party pero entonces yo dije será que hago la última carrera pero bueno entonces me hicieron el party y se me cruzaron a la vía para pararme no me dejan pasar mejor dicho había mucha gente entonces me orillé y bajé el vidrio cuando se me acerca un tipo con una cara con cicatrices por acá no mejor dicho yo vi ese tipo me causó muy mala espina entonces yo lo único que hice fue dije sangre de Cristo cúrame pero yo siempre que hablo con Dios le pido con fe así sea lo más corto cuando yo hablo es con con certeza y sangre de Cristo cúrame entonces me le acerqué al tipo con la ventana el vidrio abajo y el tipo me miró y me dijo dijo si viene ocupado para qué para ahora sé de acá entonces me abrí y cuando más adelantico yo pensé dije como así que si viene ocupado si yo me acabé de desocupar y se me pararon los pelos y todo sentí la presencia de Dios dije Dios mío me salvó de esta y yo cerré esos vidrios y para mi casa aunque me sacaran las manos yo no volvía a echar a nadie anoche y agarré esa experiencia de que uno se cure con la sangre de Cristo y es lo más efectivo y tras de esta muchas muchas otras experiencias que tuve eso son muchas las historias que uno conoce dentro de un taxi dentro del oficio este de taxista y ahí mismo dentro del oficio de taxista fue que también salió lo de mi música porque yo en el 2005 cuando era carpintero se me dio por hacer mis primeras composiciones que me las grabó un señor acá en Cucu un amigo que yo mismo patrociné la grabación de eso cuando eso porque yo no sabía que cantaba yo cantaba en todo lado tomaba mis cervecitas cantaba parrandeaba pero nunca pensé que yo pudiera cantar como tal entonces hicimos varios temas los grabamos y en el 2012 hice una canción para mi esposa que es mi primera canción que compuse y que yo canto que se llama Mi Reina Consentida y la lancé por ahí la solté en diferentes emisoras donde me colaboraban la lancé también por grupo de whatsapp por todo lado y yo era feliz escuchando esa canción así fuera en mi propia casa yo prendía mi equipo de sonido yo era feliz escuchándome cantar yo mismo pero yo nunca pensé de que esto se fuera a salir así como estaba ahí empezamos hasta que en el 2014 hubo un reality que se yo me llamo televisión y eso en todos los países creo que lo hay o lo ha habido por lo menos entonces dentro del taxi yo cantaba todo el que se subía a mi taxi yo le echaba su cantadita y la gente me decía oye pero usted tiene buena voz porque no se presenta yo me llamo y mire que usted puede imitar a fulano y me dijeron nombres y pues mire que me lo tomé en serio y me animaron y me presenté yo me llamo a la ciudad de Bucaramanga aunque no no pude escalar mucho pero los jurados siempre pasé un par de filtros y los jurados me decían que sí que yo podía seguir en la música y les creí que es lo más curioso les creí entonces yo salí de allá con esas ganas de hacer canciones y yo manejaba mi taxi y en cualquier paradita que tenía por ahí yo cargaba mi cuadernito que siempre este cuaderno está lleno de canciones inéditas que he compuesto y que he grabado y otras están sin grabar entonces yo en las paraditas empezaba a componer y así hasta que dio este señor Aymar González un taxista que trabajaba con nosotros en el gremio él fue el que me dijo un día dijo Santo Bonilla yo veo que usted canta bien vamos a hacer una cosa yo quiero ser su representante acá y vamos a darnos a conocer y vamos a hacer de natas y me ilusionó y duramos un tiempo corto en estas cosas si me colaboró me dio a conocer por algunos medios radiales me llevó a las instalaciones del periódico y así empezó hasta que a finales del 2015 por un grupo de Whatsapp lancé mis canciones mi canción porque allá tenía tres canciones grabadas en el 2015 ya tenía tres canciones grabé mi reina con sentía en el 2012 en el 2013 grabé para mi madre y en el 2014 grabé Tu Elegido que es una canción donde le canto a Dios yo a las Whatsapp hasta donde la que me dijo que dijo estoy solo y yo creo que si le ponemos atención a esto le ponemos seriedad podemos lograr hacer una carrera musical pero necesito la seriedad suya que que lleguemos a un acuerdo y que sea un equipo que los dos conversemos de todo y así fue como empezamos esa bonita amistad con mi manager ahora ya después me llevo y me presento en Bogotá y nos conocimos personalmente y ahí vamos desde finales del 2015 hasta ahorita ya tenemos 16 canciones grabadas y seguimos grabando entonces esto no ha sido fácil esto es una carrera de tiempo pero que a partir del 2014 fue que empecé como a tomar mente si a ver espérame aquí empezaron a salir mis seguidores si 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 aquí hay una persona que creo que está equivocado o anda en otro rollo o a lo mejor yo entiendo mal el español dice saludos del barrio de la libertad Pablo Castro a la santo es mejor que siga haciendo sillas por nadie lo escucha lo único es en los buses creo que él lo que lo que está haciendo es como que tirando hate no no si yo sé quién es lo que pasa es que lo que pasa es que hay un dicho muy cierto y uno tiene que ser consciente de las cosas hay un dicho que dice que uno no es moneta de otro y yo yo sé que eso es así aunque Pablo Castro claro lo distingo desde hace muchos años un amigo pero así como él hay otra gente que me dice no mejor usted siga de taxista mejor siga haciendo silla mejor siga de trabajando construcción no les hagas caso no les hagas caso a ver él es Antonio Antonio Sandoval pero yo le voy a decir a Antonio Sandoval quién es Pablo Castro es especialista en música él qué ha hecho en la vida si deja deja a las personas que nosotros hagamos lo que nosotros queramos hacer y deja de estar metiendo odio en las personas mi brother eso no está bien saludos al Bobby Cuellar desde Encarnación de Díaz Capital del Mundo Sucursal del Cielo en donde los árboles dan caguamas y las mujeres mueren vírgenes para no dar hijos como yo mira mi brother pues tú no le hagas tú no le hagas caso a esa gente que te tira odio y que y que y mira tú eres yo con lo poquito que tú tienes aquí platicando conmigo yo siento que eres una persona que tiene principios y valores y que está en pro de la música independiente y que le estás echando ganas déjalos que que hablen y que y que ladren preocúpate el día que no digan nada sí sí este yo sé que eso es así y eso no es de ahora o sea desde que empecé mi música me atacaban mucho incluso en mis primeras presentaciones a mí me bajaron de las tarimas me tiraban hasta piedra y todo porque porque así es la vida pero pero yo soy de esas personas que que tengo muy claro lo que yo quiero hacer ¿sí? yo siempre le digo yo hacer tal cosa y lo hago y lo hago y lo que pasa es que vuelvo y repito cuando uno se que Dios lo está iluminando le está diciendo vamos por acá y uno le hace caso uno hace las cosas bien y ahí no hay nadie que le pueda opacar ese camino ni esas cosas que uno traza entonces yo hace mucho rato entendí esto y no para mí la verdad no me incomoda para nada los comentarios estos tipos de comentarios a mí más bien me ayudan a crecer te motivan igual que a mí y y bueno un carro que me que me Irma Siliceo dice felicidades y bendiciones para tu invitado y para ti también Cuchitril gracias muchas gracias mira aquí está mi madrecita querida presente saludos Silvia Pérez dice Marisol Núñez mi carnalito dice saludos paisano Cuchitril Olegario Wizard el terco aquí gracias mi brother por estar viéndonos por estar viéndonos aquí a Santos Bonilla a mí dice muy interesante su charla saludos a a mi hermano Santos Bonilla dice Olegario Wizard el terco Lucy Martínez Santos Bonilla te están pidiendo un montón de canciones mi brother te están pidiendo un montonal de canciones dice este chico dice usted sabe que las trocas son mejor que hacer cambio Anthony Sandoval yo no sé qué estás haciendo aquí mi brother cámbiale vete a otro lado mi bro aquí si no quieres estar aquí y no quieres ver esto pues no lo veas y ya tanto lugar que puedes ir a ver ahorita un live Laura le guisagón dice tú eres el mejor artista de música popular Santos Bonilla éxitos y vamos con todo la envidia es mejor desaparecerla que sentirla Dios y tu gente está contigo amén yo sé yo sé y lo que Laura dice es verdad nosotros nos pusimos una meta y no nosotros nadie nos va a apacar eso sin miedo al éxito mira Santos dilo como dice mi carnalito Paul de Barras de ahí de México le dice sin miedo al éxito hazlo por tu nena hazlo por tu ex ponte chuletón dile aquí estuvieras hija aquí estuvieras imagínate imagínate aquí esta gente como Antonio Sandoval nomás tirando moles sin saber nada salud a mi carnalito DJT te quiero mucho mi brother cuídate y vayan y suscríbete a este excelente canal dice Maricela Carreño tranquilo solo hay bendiciones para ti siempre y pa'lante es paya muchas felicidades como dice como decía mi papá una sola golondrina no hace verano y eso es verdad son muchos los que están apoyando mi carrera muchísima gente no solo aquí en Colombia mire estamos en Estados Unidos estamos por Ecuador tenemos nuestra música mire nada más hasta donde está yo a ver ese a ver ese güey que ha hecho ha venido aquí el cuchitril de Reyes no verdad pues nada y ni va a estar invitado terminando el show lo voy a bloquear y lo voy a banear de mi cuenta es más deja entre lo baneo de una vez eso no hay que eso no hay que parar de bolas no 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 mi brother has visto nuestros videos yo me imagino que sí porque después de esto no te vas a salvar viene la pregunta del cuchitril ay Dios mío furiosos y furiosos del cuchitril de Reyes en la descripción del video está toda la información de mi carnalito Santos Bonilla en el cual me siento orgulloso de que esté aquí en mi canal de que esté aquí compartiendo con nuestro nuestra audiencia con nuestra gran familia del cuchitril de Reyes según tú Santos según tú que es lo que necesitamos los hispanos para que seamos más unidos en estos tiempos de pena y olvido siendo 9 de junio del 2021 pues en estos tiempos y no solo en estos tiempos siempre lo que necesitamos todo mundo a nivel mundial valga la redundancia lo que necesitamos es siempre estar de la mano de Dios primero que todo primero que todo de la mano de Dios dejar a un lado la apostasía que es esa cuestión que está ahora de mucha gente dejando de creer en su religión o de creer en que hay un Dios en sus principios que hay mucha gente que tiene principios o tuvo principios y ahorita ya están por otro camino eso es lo que uno tiene que cambiar ser uno lo que es ser auténtico creer siempre en Dios trazarse su camino ir de frente con las cosas por el buen camino y verá que así todo mundo si todo mundo hiciéramos eso seguro que esto funcionaría mucho mejor los invito a que le pidamos a Dios que nos ayude ahorita en esta pandemia que no nos vaya a tocar ese COVID ni esa otra enfermedad que están anunciando por allá y si uno está con Dios seguro que eso no nos va a tocar he dicho amén ahí quedó un consejito y regresamos Allá la Solutions es un centro de información que trabaja en conjunto con los mejores abogados ellos se pueden representar en casos criminales civiles inmigración DUI divorcios accidentes y mucho más locaciones en Palatine y Rockford Illinois pues ya lo saben en la descripción del video está toda la información de nuestro querido Santos Bonilla y bueno pues si ustedes creen que Santos Bonilla la defecó en la respuesta de la pregunta del cuchitril pues vayan allá a la Solutions y pregúntenle que y verán que no hay empedocles de todo esto pues toda la gente nos está pidiendo que cantes que cantes una canción dime elige un nombre de estos tres que te voy a decir Olegario Wizard ¿Quién más? A ver Olegario Wizard Noely Noely Serna o Mari Carmen Flores porque los tres te han pedido una canción ¿cuál de los tres quieres quieres que te diga cuál canción es la que te están pidiendo? Al final los vamos a vamos a al final vas a cantar las tres yo me imagino Pues sí pues empecemos démosle démosle el puesto como siempre a las damas Ok démosle el turno a a quién a a Mari Carmen Ok Mari Carmen Mari Carmen estaba pidiendo a ver Mari Carmen ya se me perdió tu mensaje de tantos mensajes que nos están mandando Mari Carmen vuelve a mandar la canción que pediste ya no la encontré Bueno pero mientras si quiere les canto otra que estamos estrenando Mi reina bonita Porfis dice Ah mi reina bonita mi reina consentida Mi reina mi reina consentida Bueno pues le voy a cantar un pedacito a capela de esa canción y ahorita les canto una compista Ok Música en vivo aquí en el Cuchitril de Reyes Santos Bonilla para todos ustedes Esa mi reina bonita es una canción que le compuse a mi esposa hace unos años en el 2012 y fue mi primera canción que grabé con la que empecé a darme a conocer en este mundo discográfico dice así dice desde aquel día que te vi por vez primera quise que para mí fuera y que viviera junto a mí pero pensaba cómo hacer para conquistarte yo no tenía palabras para poderte decir que me flechaste desde ese primer momento sentí que mi corazón se me quería salir pero Diosito puso en mí palabras claras y así logré conquistarte y ahora vivo feliz ay Dios mío yo quiero agradecerte por esta mujer buena fuiste tú quien me la envió ay Dios mío yo no quiero perderla porque la amo tanto ella es la dueña de mi amor se la dejo ahí mi reina consentida a ver a ver a ver que no le entino aquí no pues la neta no le hagas caso a esta gente tú síguele para adelante mira aquí dice Josep Castro que apoyo la emoción dice Dios bendiga tu talento y así como vas muy bien no hagas caso a pendejos fracasados que no son ni quieren dejar ser usted va a estar arriba Garfield Libertad ay Dios mío gracias gracias yo sé que así va a ser porque yo siempre no me canso de decir lo digo una y mil veces lo que Dios traza nadie desvía y esto es una esto es un camino que está trazado y sigo sigo las instrucciones de papá Dios y con todos ustedes que están tras mi carrera empujando esto es la bendición más grande que yo puedo recibir entonces muchísimas gracias de estar y sabe que es lo principal que están muy bien correspondidos con su cariño su aprecio su apoyo porque yo soy muy agradecido y esto es algo que me ha demostrado en estos días de entrevistas y de estar metido en esta cuestión que a pesar de las dificultades vamos vamos avanzando muchísimas gracias no y deja de eso mira le voy a decir a familia que te entreviste le voy a decir a DJT que te entreviste le voy a decir a un montón de gente que está que está aquí copando para que vea este wey que lo que dice es pura tontería dice Silvia Pérez que la de te buscaré también Mari Carmen dice te buscaré muchos te están pidiendo un montón de canciones mira DJT dice que bravo excelente DJT déjame decirte que me gustó mucho tu entrevista del día de hoy te estaba escuchando no te pude escribir bro porque estaba preparando todo para lo de hoy pero mi hermano felicidades excelente entrevista tuviste hoy mi carnalito DJT también hace entrevistas y excelente youtuber ayuda a muchísimo muchísimo su comunidad y felicidades una vez más por tus 5 mil suscriptores mi brother vas para arriba puro para arriba DJT Guillermina Mendoza bravo bravo Gisela Pacheco de Ángel Noeli Serna todo mundo todo mundo te está aplaudiendo brother mucho talento señor Bonilla dice Guillermina mucho talento también dice Gisela gracias dice hashtag solo tú y yo gracias por cantarla mi rayito de luz que tiene un excelente nombre mi rayito de luz mucho éxito Santos Bonilla me gustó ese nickname ese nombre no sé si se llave así ella o él no sé que sea mi rayito de luz es es algo hace un par de meses que estuvimos empezando esta cuestión de entrevistas que llevamos hace corto tiempo y dentro de una de mis seguidoras de por allá de una parte lejitos que no es Colombia mira está contestando a DJT dice que sí te voy a pasar su contacto y para que también dice gracias hermano vamos somos un equipo una familia viste excelente también César Nieves que es uno de los pro de los host masters de aquí del canal excelente mi bro dice César Nieves saludos a DJT ahí talento es lo que hay es verdad así como también el de César Nieves que él es el que te hizo el flyer el día de hoy para que desde Venezuela para el mundo mi canalito César Nieves creador de contenido mira te voy Lucy Martínez dice gracias Eric Cazares mi hermanazo aquí tarde pero seguro ya sabes que ando ocupadísimo escuché a tu invitado y tremendo talento felicidades Eric Cazares el compositor muchas gracias que está de moda que está de moda aquí en Chicago el compositor Eric Cazares está aquí presente gracias mi brother por tomarte este tiempo y estar aquí con todos nosotros pues no sé antes de que nos cantes otra cancioncita no sé si me dejes poner aquí en pantalla tus redes sociales para que la comunidad del Cuchitril de Reyes te vea y sepa con mucho gusto claro mis redes sociales en Facebook Instagram y YouTube como Santos Bonilla sí pues vamos a ponerlas me das permiso de ponerlas aquí en la pantalla para que la vea la gente bueno mi gente bonita del Cuchitril de Reyes ya lo saben este es la sección donde analizamos las redes sociales de nuestros invitados donde aquí le dan suscribir activan la campanita de notificaciones le ponen todas ya que Santos Bonilla cada vez de que suba un video o haga algo en sus redes sociales pues aquí y cuando abran su video pues miren mi gente aquí me le dan un like sí aquí me le dan un like y vamos a poner aquí en la pantalla un poquito del video que estrenaste en abril y háblame un poquito de lo que no pudo ser esa canción lo que no pudo ser es una composición de un gran amigo acá del departamento de Antioquia en Colombia que me dio esta canción y la grabamos y pues es la que estamos promocionando actualmente es un buen éxito considero por su letra por su melodía por muchas cosas es lo que encaja dentro del rey del sentimiento muchas 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 felicidades excelente interpretación de verdad que también los arreglos musicales son tuyos o no sé si quieras hablar de tu arreglista si esos son aquí de mi amigo en la ciudad de Bogotá en la casa estudio donde estamos sacando ahorita todas nuestras producciones saludo muy especial para mi gran amigo Giovanni Jiménez en la ciudad de Bogotá ahí es donde nacen estas canciones de este humilde artista para todos ustedes pues bueno mi gente grábense ese nombre Santos Bonilla y grábense también el número 296 la próxima vez que venga aquí va a tener como mil mil 500 suscriptores estoy seguro este es su Instagram aquí le dan follow y pues como ven muchísimas gracias por compartir nuestra publicidad en tus redes sociales carnal muchísimas gracias por aquí también hacer este este pedacito de promo que parece que traigo la misma playera y la misma cachucha del día de hoy pero no 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 nada más es la la playera cambia la playera cambia también está en su Facebook aquí lo van a encontrar como Santos Bonilla el rey del sentimiento le dan agregar aquí te voy a recomendar mi bro que te abras una fanpage una fanpage en Facebook te voy a recomendar mucho eso que te abras una fanpage en Facebook para que pues empieces a invitar a toda tu gente y y te empiecen a a dar un like ahí en en Facebook para que también ya cuando llegues a a los diez mil likes puedas monetizar y puedas subir ahí también tu tu música y y pues de verdad que que la vas a romper ¿quién crees que llegó aquí a saludarte? creo que llegó Cari Caudana la guachita la guachita saludos a mi amigo Santos Bonilla saludo muy especial para Cari Caudana y para su esporte mi amigo Miguel Caudana se han convertido se han convertido en mis promotores mis representantes por Estados Unidos saludos a toda la familia de Toxic Music que también Toxic Music y sus tercomanías me la ofrecieron y yo le creí es mi casa Toxic Music muchísimas gracias por abrirme las puertas por darme a conocer por por ayudarme para que estas entrevistas se lleven a cabo porque la verdad sin ellos no hubiera sido posible ¿no? no hombre y yo también estoy muy contento con toda esta familia que se está reuniendo el día de hoy mira me está reventando el live montón de gente de verdad que sí me está reventando es una cosa de locos de verdad gracias a Lucy Martínez gracias a la guachita gracias a Olegario Wiser Wiser el Terco a Mariela Carreño a a Erick Azares a todos los que están aquí de verdad que mil 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 bendiciones a todos Blanca García mira dice eres un grande Santos Bonilla te felicito somos tus amigos y te apoyamos gracias por estar aquí a Blanca García y pues ya lo saben si quieren que que todo esto tenga mayor impacto a toda la gente que nos está viendo en Facebook le recomendamos que vengan y nos pongan un like acá en YouTube que nos busquen como el cuchitril de Reyes y nos compartan eso nos ayudaría a que más y más gente dentro de la plataforma de YouTube lo pueden encontrar a él también y eso es ahorita lo que estamos promoviendo muchísimo Cari Caudana dice gracias Santos gracias Santos Bonilla por el apoyo a esta huachita te queremos Q1 Gamer otro de los grandes de aquí del canal dice saludos buenas noches excelente excelente entrevista dice guerrera de la vida saludos es una una de mis seguidoras fieles pues todos son mis seguidores fieles la verdad todos porque son personas que están ahí a diario compartiendo mi música hablando conmigo dándome a conocer Dios les bendiga grandemente porque no tengo como pagarles tantas cosas que hacen por nosotros por este artista que está empezando a darse a conocer Laura Leguizamón dice saluditos excelente entrevista muchas gracias ahí DJT saludando a a César y mandándole bendiciones y también a a Erika Sárez también eh dice cantemos dice sí cantemos cantemos señor Santo Bonilla te buscaré ese es un pedacito de una canción de 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 mi amigo Legario Wizard el terco que estamos 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 en proyecto para grabarla a mi estilo acá en Colombia si no se me ha ido porque la tengo por ahí pero estos días está ocupado vamos a ver si no se me ha ido pero hay un pedacito que dice te buscaré te buscaré para platicar contigo te buscaré para verte sonreír te buscaré para ver esos ojitos y te diré cosas que por ti sentí desde el momento en que platiqué contigo desde el momento que pude acercarme a ti maripositas en mi estómago salieron y pude ver que me enamoré de ti te buscaré como la noche a la luna te buscaré como el sol busca su luz te buscaré como la estrella lucero y al encontrarte no te dejaré partir olegario guisa bravísimo wow a tu estilo de verdad que se escucha una barbaridad no hombre felicidades yo te aplaudo te aplaudo de verdad muchísimo y toda la gente de aquí del chat te está aplaudiendo bravo mira bravo guillermina mendoza cari caudana mariela carreño te manda hasta estrellitas la jr o la junior mendoza o no sé cómo se diga la jr méndez sergio bautista también muchos aplausos super así te veré también también están pidiendo mucho aquí ecos digital estéreo por aquí déjalo veo dice dice que cante es un gran éxito que cante te veré dice que cante te veré que es un gran éxito dice un saludo muy especial para mi amigo John Lee Suárez director de esta gran emisora eco digital exterior de la ciudad de Cúcuta lo que pasa es que yo soy cantautor de música popular pero dentro de lo popular llegamos a un acuerdo con mi manager este fin de año de grabar un tema vallenato que es otro género muy y pues como yo compongo de todo género hice una canción titulada te veré y la grabamos que ahí está en youtube están las plataformas un vallenato romántico entonces es algo algo muy suave que dice siempre quise tenerte aquí a mi lado pero me fue imposible no lo pude lograr me dejaste muy triste y desolado te largaste con otro que hoy te paga mal no recuerda todo mi sufrimiento que soporté contigo para verte feliz me dejaste cuando más te quería y espero que la suerte me vuelva a sonreír y te veré con tu nueva vida llena de ilusiones y sufriré en silencio el haberte perdido tú gozarás nuevas aventuras y nuevos amores mientras que yo encuentro la forma de echarte al olvido tú gozarás nuevas aventuras y nuevos amores mientras que yo encuentro la forma de echarte al olvido te veré de Santo Ponillo buenísimo el tema buenísimo el tema ¿tú lo escribiste? sí señor es composición propia y pues lo grabé hace poquito yo siempre grabo mi propia música tiene tiene mucho tiene mucha razón Ecos Digital Stereo que es es un temazo es un temazo bendiciones para ese tema y vas a ver que no te fijes como está ahorita fíjate como se va a ver en el futuro Olegario Wizard dice gracias amigo Santos Bonilla para él para Olegario es un honor que un hermano colombiano cante una canción del Terco gracias y yo también te agradezco mi brother porque tienes arte traes talento de verdad que invitamos y convocamos a la gente a la audiencia del Cuchitril que es la mejor la mejor audiencia que apoyemos el talento de nuestro amigo Santos Bonilla que él se merece vivir de esto que le apasiona él merece estar arriba de los escenarios y todavía no nos todavía no nos cuenta bien toda la historia porque él trae algo que después nos va a venir a contar dice también Ecos Digital los oyentes de Ecos Digital Estéreo apoyan a Santos Bonilla cien por cien y suena duro gracias a a los chicos de Ecos Digital Estéreo que están cordialmente invitados a mi canal para que vengan y promuevan esa emisora de radio acá en los Estados Unidos me está dando sed dice guerrera de la vida pues mira aquí no promovemos el el estar piteando porque yo soy alcohólico profesional y este año cumplimos siete años sin beber así que a mí la sed me da todos los días amiga esto es muy bueno y mira resulta que es que yo estos días he estado tan tan consagrado que le hago honor a mi nombre y estos días he estado más santo estoy tan santo que hasta sudo agua bendita por eso es que dicen dicen ahí mis seguidoras yo siempre digo sudo agua bendita y mis seguidoras me dicen hola Santos Bonilla me está sudando agua bendita fue una gran bendición que inventamos algo como lo que se inventó la guachita algo que me gusta que me marca donde 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 ella me saluda porque siempre entro a cualquier transmisión de la guachita puede estar haciendo lo que sea cuando dice a que no adivinan a quien a quien acaba de llegar adivinen quien acaba de llegar acaba de llegar mi amigo santo Bonilla muchísimas gracias guachita porque este este estilo lo que usted creó ya se pegó ya se pegó en Ecuador ya hay varias locutoras de Ecuador que están me saludan y me promocionan de la misma manera por ahí mira nada más mira nada más no si es que nuestra querida amiga la guachita tiene un estilo un estilo único original ella es la única que baila todas mis canciones si usted mira mi instagram mi facebook yo monto todo lo que pasa con la guachita y aquí está Don Toxic mira aquí está Don Toxic Caudana gracias felicidades Santos Bonilla mucho mucha cambie con esa humildad y sencillez que lo caracteriza éxitos claro que sí claro que sí mi brother que a ver dice dice Guillermina Mendoza guachita saludos saludos a Olegario también hasta dónde hasta dónde crees o hasta dónde quieres que tu música se escuche Santos mira yo desde que desde que empecé a grabar mis mis canciones yo cada vez que le voy a comentar todos los secretos que tiene este artista cada vez que yo quiero hacer una canción que que dijo voy a escribir una canción porque algo se me vino a la mente yo siempre primero Dios Dios mío ayúdame ilumíname que esta canción que voy a hacer sea lo mejor que cuando la grave sea lo mejor en estudio los mejores arreglos que cuando la publique todo aquel que escuche mi voz aunque sea por curiosidad quiera volverla a escuchar y mira que si Dios me está ayudando Dios me escucha yo en una ocasión cuando grabé tu elegido en el 2014 que es una canción donde lo doy gracias a Dios por haberme puesto en el camino personas como ustedes que que me apoyan no ayudan yo ahí digo en el intermedio musical digo gracias Padre Santo por todas las bendiciones que me has dado y espero que este mensaje llegue a muchas personas en el mundo y hoy en día hace después de seis años me he dado cuenta de que sí porque estar con ustedes al otro lado del charco como decimos acá tan lejos de mi tierra de mi país que mi música esté sonando por allá en diferentes partes eso es únicamente porque Dios escuchó lo que yo le pedí y me lo está cumpliendo amén amén Pige Cule otro grande de aquí de la comunidad mil gracias mi brother a veces hasta se me pone la piel chinita de que gente de Chile de Colombia de otras partes del mundo también a mí se me está haciendo el sueño realidad mira Pige Cule gran youtuber excelente canal para que vayan y se suscriban ahí a ese canal familia escarcha grandes invitados como siempre familia escarcha muchas gracias tú también los tienes y sabes que siempre te estoy apoyando ahí mi brother con tus invitados y con todo lo que con todos tus proyectos con tu esposa con tus niñas con todo 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 mi brother gracias a Stevens a tu señora Sergio Bautista hola hola Cari Caudana hola hola saludos mi huachito hola 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 también tiene su particular estilo verdad ahí para Pige saludos hermano familia escarcha todos todos de verdad que mil gracias saludos a todos dice Olegario Wizard gracias de verdad gracias a todos por estar aquí y mi brother pues estamos llegando al final de nuestra transmisión yo te quiero hacer una vez más la invitación posteriormente cuando vuelvas a estrenar una canción a nosotros nos gusta mucho que la gente venga a nuestro canal y estrene su música porque eso era eso harás que sea parte de un sueño de un niño de 7 años de que se imaginaba eso de que músicos independientes vinieran a nuestro canal y vinieran y estrenaran sus canciones te animas te comprometes o vamos a ver ojo ¿quién tengo que hablar? tú dime pásame el número de tu representante primero que todo muchísimas gracias por todo lo que acaba de decir porque la verdad si se siente que lo dice del alma de corazón se siente que estamos compenetrados en lo mismo que estamos luchando por la misma causa que somos un equipo que tenemos los mismos seguidores los mismos pensamientos muchísimas gracias y si estamos de estreno estos días ya estamos esperando sacar un tema del estudio donde por primera vez grabo a dúo con una con una dama porque siempre he sido solista pero hice una canción también de mi autoría es tu primera colaboración es tu primera es tu primer dueto mi primer dueto no ya me imagino que chulada de haber quedado todavía no te metes al estudio a grabarlo si ya ya metimos estudio y todo ya estoy esperando estos viejes que me llamen para decirme aquí está tu tema ya y pues la primicia siempre yo le había dicho siempre a a mi representante allá en Estados Unidos a Cari Caudana y la familia de Toxie Music con el favor de Dios y la Santísima Virgen allá allá va a ser donde va a sonar por primera vez esta canción titulada Hermoso Sentimiento que hago a dúo con una gran artista acá de Colombia también entonces esta canción tiene una historia porque pasaron casting muchas artistas para grabar conmigo y estaba como conjurada que no ninguna pudo ninguna podía y alcancé a pensar en no grabarla porque me estaba poniendo mucho problema en el estudio no que es que acá esta voz no compasa porque yo me hice una melodía pues no sé son inventos míos pero está muy bueno ya estos 10 videos que la vamos a estrenar por Toxie Music y ahí de una vez pasaremos al Puchirril y vamos dando la ronda por donde por donde es por donde estamos actualmente y que sea lo que Dios quiera si si se va a estrenar esta canción ya la tienes pautada o platicada con Kari Caudana así lo dejamos yo te decía posteriormente otra que tú quieras te digo venir a hacerle el sueño realidad a este niño que te digo eso eso es lo que se ha venido eso es lo que se ha venido convirtiendo nuestra comunidad nuestro canal no me gusta hablar mucho de lo que hacemos nosotros acá pero gracias al creador muchos artistas nos han elegido para que aquí se estrenen canciones y eso es parte de aquí de este de este mítico lugar de este de este cuchitril de esta de que venimos desde desde la sencillez y desde la humildad de que no vamos a cambiar vamos a seguir buscando el día que tú las rompas te vayas para arriba porque va a pasar te vas a acordar de estas palabras va a pasar santos bonilla vas a estar sonando en todas las radios de colombia vas a estar sonando en todas las radios de colombia con tu música popular y el día que pase eso nosotros vamos a seguir buscando talentos como los tuyos muchísimas gracias y ahorita pues como pronto si dios quiere continuamos con la siguiente grabación estos días muy pronto con este tema te buscaré ese tema te buscaré va a ser el que va a llegar de primero al cuchitril si dios lo permite y hoy se lo estoy diciendo ya para tan pronto salganos de exclusiva exclusiva para el cuchitril no hombre mil gracias mi brother mira hasta el corazón se me hace a mil por hora el corazón tucun 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 sí no hombre es que estas cosas son las cosas que yo por las cuales todos los días me levanto y sigo sigo haciendo estas cosas lo voy a seguir haciendo mira familia escarcha dice invitado a nuestro programa cuchitril las puertas están abiertas para el lanzamiento dice también familia escarcha te está invitando a su a su a su canal él es los chicos son colombianos muchísimas gracias y claro para mí para mí es un honor poder lanzar mi música por estos por estos lugares donde están donde está mi gran familia de música que es lo que siempre acabo de decir estos días todos estos sectores de donde se manejan ustedes de Indianápolis Indiana de Atlanta de Chicago de Houston y parte de México que hemos estado sonando y en el Ecuador entonces también salvo muy especial en Chile para María Hilda Muñoz para su hijo mi gran coleguita Joaquín Salinas un artista de Chile que también está en el pleno en pleno apogeo como decimos acá saludos para todos entonces vamos a a dar a conocer nuestra música por allá y si ese te buscaré lo tengo ya listo si Dios quiere para grabarlo y dice Mari Carmen que sea la primicia te buscaré aquí en el cuchitril dice Mari Carmen Flores gracias gracias por el apoyo estoy de vuelta dice estoy de vuelta a Escarcha gracias al creador Gisela Pacheco de Ángel y gracias por estar aquí no sé algo más que quieras agregar no sé si quieras cantar la canción y luego nos despidamos dime tú este es tu show este es tu programa claro no la verdad y antes y antes que nada y antes que nada una vez más quiero agradecer a Lucy Martínez por hacer esto posible que la labor que hace ella es fundamental para tanto artistas independientes como tú y como nosotros que estamos haciendo esto día con día yo de verdad te agradezco a ti le agradezco a Lucy le agradezco a toda la audiencia a toda la gente que le está dando el botón de me gusta a toda la gente que nos compartió bendiciones abundantes para todos ustedes y pues dímelo dímelo Santos qué quieres hacer cantar le voy a cantar un pedacito de una canción que estamos de estreno que se llama por quedarme en silencio por acá tengo la pista la voy a cantar con pistica para muy bien muy bien pues mi gente bonita música en vivo Santos Bonilla recuerden suscríbanse a su canal de youtube por no decirte nunca lo que por ti sentía tanto soñé contigo con tenerte en mi vida por querer ignorar siempre mis sentimientos no pude disfrutar tus caricias tus besos por guardar en silencio lo que más me importaba siento que estoy muriendo al no ver tu mirada y solo en ti yo pienso me haces mucha falta tu amor lo llevo dentro muy dentro de mi alma por no decirte nada ahora ya tienes dueño tus besos y tus miradas hoy me duele el alma que ahora seas ajena me invade la nostalgia me mata la tristeza Dios mío desentendiendo Santos Bonilla saludito para todos muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista que para mí es muy importante el apoyo de todos ustedes Dios les bendiga por quedarme en silencio dejé pasar el tiempo me parte el corazón que otro sea tu dueño que no pueda tener tu mirada tu sonrisa que ahora andas con otro y él es dueño de tu vida por guardar en silencio lo que más me importaba siento que estoy muriendo al no ver tu mirada y solo en ti yo pienso me haces mucha falta tu amor lo llevo dentro muy dentro de mi alma porque dame en silencio y no decirte nada ahora ya tiene dueño tus besos y tus miradas hoy me duele el alma que ahora seas ajena me invade la nostalgia me mata la tristeza se la dejo ahí bravísimo que buenas rolas muy buenas letras muy buenos arreglos excelente voz sigue así carnal la verdad que te deseo lo mejor a ti a todos tus proyectos a tu familia que aquí yo a los invitados yo no les digo ni les deseo el éxito porque Santos el éxito eres tú tú búscalo tú eres tú tú eres tu éxito tú sabes en qué liga juegas y solamente el de allá arriba es el que te va guiando en este proceso que tú vas viviendo y de verdad que excelentes comentarios todos gracias a toda la gente a Guillermina Mendoza a Lucy Martínez a Hashtag Solo Tú y Yo a Cari Caudana La Guachita por todas sus excelentes por todas sus palabras y ahí vayan y ahí está dejando miren ahí está tirando el link vayan y búsquenlo y suscríbanse al canal vamos a apoyarlo porque ya le dije la próxima vez que venga yo a mí me gustaría que ya llegara con sus mil suscriptores para que ya esté monetizando dice bravo familia Escarcha Hashtag Solo Tú y Yo dice qué buena canción mira no nada más opino yo lo mismo carnal los invito a mi canal de YouTube ahí encuentran todas mis canciones para que escojan y las que estamos promocionando en este momento es esta que acabé de cantar por quedarme en silencio y una que se llama lo que no pudo ser es algo muy bonito que estamos haciendo acá con el corazón con ganas para que todos ustedes se deleiten ni pues se den cuenta de lo que hacemos acá humildemente desde la ciudad de Cucu vayan vayan ahí a toda la gente que está en Facebook a todas las greñudas y greñudos que siguen al Terco vayan ahí a su canal de YouTube déjenle un like escríbanle comentarios para que su canal de YouTube se empiece a reactivar esas son las recomendaciones que yo les dejo a toda la gente mira Hashtag Solo Tú y Yo dice wow muchas felicidades dice Guerrera de la Vida felicidad Santo Bonilla y el Cuchitril por estas entrevistas miles y miles de bendiciones amén 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 y bueno pues no sé algo más que quieras agregarme bro siempre agradecerles agradecerles infinitamente a usted por su invitación por recibirme acá para darme a conocer porque lo mejor que puede hacer un artista es cualquier artista es esto hablar lo que es como lleva su vida que la gente sepa realmente quién es personalmente me parece que eso es lo mejor y yo siempre miro todas las entrevistas por eso porque a mí me gusta escuchar las historias de los diferentes artistas sus anécdotas sus tropiezos porque es que eso no llega al éxito sino un tropiezo es una gran mentira esto es un un camino lleno de dificultades y de muchas cosas pero el que le gusta le sabe muchísimas gracias a ustedes a todos a todos a todos a Cari Caudana a su esposo a Silvia Pérez a Lucy Martínez a Mariet Carmen a La Guerrera de la Vida a Elba Cebedo a Blanca García a Eco Digital Estelar de Cúcuta a todos a todos los conectados los que estuvieron con nosotros y los que posteriormente van a ver estas entrevistas porque yo las voy a dejar en mi sitio y las voy a dejar ahí para que cada uno mire y comente y pues nos apoyen compartiendo nuestra música y todo lo que usted acabo de decir Dios le pague por todo y ojalá esta no sea la buena no, no, no va a ser dice familia Scarcia voy para allá Dios quiera y puedas aceptar mi invitación a nuestro proyecto de talentos mundiales que es uno de los excelentes proyectos que han nacido aquí en esta plataforma de YouTube y que está teniendo muy buena aceptación tanto para la familia de los youtubers como para la audiencia de familia Scarcia yo te la super cuchimera recomiendo que vayas para allá con familia Scarcia y que estés ahí presente yo si me das permiso yo le paso tu número de contacto o bien pues ahí le paso a familia Scarcia el contacto de Cari digo perdón de Lucy Martínez dice Marisela Carreño dice eres grande Santos Monilla dice voy con todas las armas para tu canal dice y vaya que trae muchas armas porque ya tiene como unas 15 20 cuentas así que te va te va a ir a nomás no le vayas a hacer spam no le vayas a hacer spam no le vayas a decir que lo viste en el canal del cuchitril de reyes o si ya lo quieres dejar pues ya ahí tú dile que sí pues bueno mi gente bonita del cuchitril de reyes ya lo saben este es el momento en el cual ustedes tienen que grabar esto porque luego me dicen que no sale si quieren ser feliz métanse el dedo en la nariz si quieren ser otro poco métanse el dedo y cómanse un moco bonani chau chau las acuarelas centro cultural ven y conócenos contamos con clases de canto guitarra violín ballet danza polinesia hawaiano gimnasia artística clases de porrista pintura y dibujo con el respaldo de la escuela de la tambora de don germán lizárraga de mazatlán sinaloa estamos ubicados en calle las flores número uno de la colonia el cerrito en encarnación de días jalisco a un costado de la secundaria federal contáctanos a los teléfonos cuatro siete cinco uno treinta y uno treinta y nueve noventa y nueve y cuatro siete Gracias.